¡Excelente, formidable lo de las mujeres de la América que han llegado a la final de la liga! Van a enfrentar al cuadro independiente Medellín, ya tienen cupo a Copa Libertadores, hay que llenar el Pascual ese día. Las americanas disputarán ante las integrantes del poderoso de la montaña el título, curiosamente el mismo duelo de la última estrella que ganaron los hombres en 2008. Una vez América fue campeón en el Atanasio, sería bonito volver a repetir lo mismo, pero ahora con el fútbol femenino. América iniciará de local este 24 de septiembre a las 7 y 45 de la noche y la final de vuelta será el 30 a las 8 en el Atanasio Girardot ante Medellín. Es un grupo que se conoce hace muchos años, de formas íntimas, la mayoría son jugadoras que desde pequeñas vienen trabajando, entonces se conoce mucho más. América tiene su cupo a la Copa Libertadores y la apuesta a la primera estrella femenina en su tercera edición. Haciendo reflejar a los hinchas americanos lo que pronto hace muchos años no se ha podido tener y hemos creado una ilusión muy grande en ellos. Soñábamos con esto desde que comenzó el proyecto en América y bueno, es un sueño ya cumplido. Las dirigidas por Andrés Usme iniciaron la preparación para la primera final de la liga femenina. Gracias. 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 Gracias.